¡Suscríbete! ¿Qué cosa quieres que más te diga? Lo que determina el resultado es que... Y también un agresor de una historia que contamos. ¡Tú eres un agresor! ¡Quiero que te vayas! ¡Fuera de acá! Fue capturado. Nombre completo. Nunca más. ¿Desde cuándo le hemos puesto tantas reglas a la comida? Mejor rompámoslas con un sí. Dile sí a tus propias reglas. ¡Sí con Pepsi! Cuando la tos es una molestia, toma Abrilar. Su fórmula original con acción espectorante ayuda a reducir la tos y las flemas de forma segura para toda la familia. Abrilar, el original recomendado por médicos. ¿Cómo que la casa fue vendida? Nosotros la compramos. No tenemos a dónde ir. No tenemos dónde dormir. No me interesa. Esta casa es mía. Así que vayas. Mañana a las cuatro. Dijiste que no te casaste con Arzu voluntariamente. Que no fue por amor. Tienes una gran herida en el corazón, amigo. Eso se nota, Kenan. ¿Es por eso que te comportas de esa forma? Son asuntos complicados como hablar sobre Melek. ¿Quién? Melek, mi exesposa. ¿Hermanita? ¿Melek? Elif, por ATV. ¿Evitas tinturarte para no dañar tu cabello? Ahora el nuevo Igora Vital cuida tu cabello mientras cubre tus canas de color. El único tinte con avanzada tecnología Plex que repara el daño y fortalece el cabello con tratamiento de siete aceites. Igora Vital. Deja que el color y el máximo cuidado hablen de ti. de Schwarzkopf. Escogí un grupo de policías de toda la Eurozona. Cuando la delincuencia ataca, cada uno tiene una habilidad especial. Un equipo de policías se hace cargo. Podemos detener a un asesino. Pero mal, las misiones los unen. ¿Cómo pueden haber muerto cuatro jóvenes y que nadie las esté buscando? Para imponer justicia. Somos como la Liga de la Justicia. El secreto de las mamás es Procicar. Procicar es una nueva fórmula que brinda un rápido alivio en la cicatrización de la piel. Recuerda siempre tenerlo en tu botiquín. Tú cuidas de tu familia. Procicar cuida de tu piel. ¿Qué hay detrás del emprendimiento? Hay sudor, mucha dedicación, cabeza fría y ganas de llegar alto. Detrás de un emprendedor que da el triple, está triple cola. Con un gran sabor, refrescante y precio justo. Prueban en sus tres presentaciones. ¿Qué vas a hacer? La voy a cortar. ¿Qué cosa? ¿Tu mano? La cadena, mujer. Pero si es preciso para librarme, también me cortaré la mano. Mañana a las 3 de la tarde. ¿No habrás venido a aliviar el dolor de papá? ¿Quieres anotar algunos puntos? ¿No puedo visitar a mi esposo con el que viví 20 años? Por supuesto que no puedes. Yo soy tu madre. Tenme un poco de respeto. No voy a divorciarme de su padre porque estoy dispuesta a hacer todo para salvar a nuestra familia. Estrella de amor en ATV. Diario de flotamoto. ¿Alguien quiere cambiar de lugar? Ya tienen una postura. ¿Están en contra de Ibermar a B? Lo quieren lejos del gobierno. Hechos que hacen noticia. Hay una nueva variante de la COVID que es la Delta Plus, mucho más contagiosa. Información que trasciende. Tú sabes, en la política peruana todo puede pasar en uno, dos o cinco días. Con independencia para opinar. Los hechos desde los lugares donde se escribe la noticia. ATV Noticias, al estilo Juliana. Va cambiando permanentemente de versión. Se sustenta básicamente en el negacionismo. De lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche. Inmediatamente después de Fatmagul en ATV. Desde cuándo le hemos puesto tantas reglas a la comida. Mejor rompámoslas con un sí. Sí, a comer sushi con tenedor. Rumpo las reglas y disfruto mucho mejor. Sí, a comer estofado de la olla. Sin etiquetas, como a mi forma. Sí, al ceviche de noche y una Pepsi. Sí, con mis propias reglas con Pepsi. Esa Navidad, sí, Pepsi. Dile sí a tus propias reglas. Sí, con Pepsi. De lunes a domingo a las 8 de la noche. ¿Estás en tu descanso? Para una brigada especial tras los más peligrosos criminales. Creo que ya encontramos la causa de muerte. Todo caso es serio. Déjeselo a los profesionales. Aunque no se lo tomen todo en serio. Tócame y te mueres. Te queremos mucho. ¿Qué rayos es esto? NCIS, no queremos dulces. Criminología Naval. NCIS. De lunes a domingo a las 8 de la noche. Por la tele. Es parte de tu vida. Nuestra prioridad es mantenerte informado. En primer lugar, agradecer al Canal 9, porque en verdad hemos estado llame y llame a todos los canales, medio de comunicación, esperan que haya un muerto para llegar acá. Aquí en ATV Noticias Edición Matinal, tu denuncia vecinal tiene eco. Desde los mercados, para enseñarte cómo sacarle provecho a las ofertas del día. En tu hogar, con los mejores consejos de salud y nutrición. Y ahora está con nosotros, la señora Leigh. Estoy lista para brindarles toda mi experiencia. En ATV Noticias Edición Matinal. De lunes a viernes a las 6 por ATV. Kansu tenía problemas psicológicos. Creo que ese es el porqué de lo que hizo. La conozco muy bien y veo que su tratamiento le ha servido. Mañana a las 5 de la tarde. En sus exámenes de sangre, lo que aparecía era en vitaminas. Sanem no le dio sus pastillas. Pido permiso para llamar al testigo. Yo tuve una relación con Sanem y Hanley por un corto tiempo. Cuando Jaldún vio que estábamos juntos, fue justo ahí que le dio un ataque al corazón. El secreto de Ferijá. Mañana a las 5 de la tarde. En ATV. ¿Qué hay detrás del emprendimiento? Hay sudor. Mucha dedicación. Cabeza fría. Y ganas de llegar alto. Detrás de un emprendedor que da el triple, está triple cola. Con un gran sabor. Refrescante y precio justo. Prueban en sus tres presentaciones. Vamos a sujetarlos al asiento delantero de ese auto. El auto se sumergirá de nuevo en el agua. Una competencia donde los peores no se hacen realidad. Tres hombres y tres mujeres. Tienen desafíos físicos y mentales. Tienen que comerse testículos de búfano. Fear Factor. Factor Miedo. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por La Tele. Jan, repito. ¿Qué está pasando? Es una trampa. Ese problema. Durante siglos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Melinda. Solo Melinda Gordon tiene la respuesta. Es la única que puede verlos y ayudarlos a cruzar el umbral hacia el más allá. Almas suspendidas. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Tele. PNG presenta La Tiendita de Don Pepe. Hola, Don Pepe. Necesito pañales. Tengo que cambiar a cada rato a mi bebé. Me preocupa que se escalde. Laurita, no me digas. Tengo el pañal Pampers Premium Care que ayuda a prevenir las escaldadoras de su piel. ¡Qué bueno! Los pañales Pampers Premium Care tienen una cremita hipoalergénica y son suaves como algodón. ¡Guau! ¿Tiene cremita hipoalergénica en el pañal? Sí, llévate el mini pack a solo 9 soles 50. ¡Me lo llevo! Listo, Laurita. Ahora de vuelta a casa y a seguir cuidándonos. ¿Cómo que la casa fue vendida? Nosotros la compramos. No tenemos a dónde ir. No tenemos dónde dormir. No me interesa. Esta casa es mía. Así que vayas. Mañana a las 4. Dijiste que no te casaste con Arzu voluntariamente. Que no fue por amor. Tienes una gran herida en el corazón, amigo. Eso se nota, Kenan. ¿Es por eso que te comportas de esa forma? Son asuntos complicados, como hablar sobre Melek. ¿Quién? Melek, mi exesposa. ¿Hermanita? ¿Melek? Elif por ATV. Desde cuándo le hemos puesto tantas reglas a la comida. Mejor rompámoslas con un sí. Sí, a comer sushi con tenedor. Rompo las reglas y disfruto mucho mejor. Sí, a comer estufado de la olla. Si me etiquetas como a mi forma. Sí, al ceviche de noche y una Pepsi. Sí, sí, con mis propias reglas con Pepsi. ¿Es en Navidad? Sí, Pepsi. Diles sí a tus propias reglas. Sí, con Pepsi. Enamorarse es lo más bonito que hay. Tú eres la única chica que a mí siempre me ha importado. Pero como dice el dicho. Bien hecho. No aceptes rosas. Ay, pero qué cuchi. Voy a dejar que me impites al cine. Si no puedes con las espinas. ¿Te explicas ahora mismo por qué le estás llevando regalos a mi novia? Somos tú y yo. Yo mejor me voy a buscarle y a resolver este lío. Sábados y domingos a la una de la tarde por La Tele. Su vida es pura felicidad. ¡Devuélveme mi varita! ¡No! Pero su malvada madrastra consigue la varita mágica. Cenicienta, desharé tus engaños y tomaré lo que debió ser nuestro. Y un hechizo lo cambia todo. ¡Pipidi, babidi, boom! Triunfará el amor. Muchachos, busquemos de esa varita. La Cenicienta 3. Un giro en el tiempo. Este domingo a las 7 de la noche en ATV. PNG presenta La Tiendita de Don Pepe. Hola, Don Pepe. Necesito pañales. Tengo que cambiar a cada rato a mi bebé. Me preocupa que se escalde. La orillita, no me digas. Tengo el pañal Pampers Premium Care que ayuda a prevenir las escaldadoras de su piel. ¡Qué bueno! Los pañales Pampers Premium Care tienen una cremita hipoalergénica y son suaves como algodón. ¡Guau! ¿Tiene cremita hipoalergénica en el pañal? Sí. Llévate el mini pack a solo 9 soles sin cuenta. ¡Me lo llevo! Listo, Laurita. Ahora de vuelta a casa y a seguir cuidándonos. Mañana a las 6. Mustafa perdió a Fatmagul. Fatmagul será la esposa de Kerim. Su libertad. Pasarás la vida entera en este lugar. El nacimiento de su hijo. Mi bebé. Ahora perderá la razón. ¡Mustafá! ¡Detente! ¡No huyas! ¡Alto! Y mucho más. ¡Detento! ¡Abriremos fuego! ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Mañana a las 6. En ATV. Enciende la magia. ¡Hormigas gigantes! ¡Me arrepentí! Esta semana en Estrella de Amor. No menciones la virilidad. ¿No ves que no puedo tener hijos? Deja de usar eso en mi contra. Yo te apoyo. Por favor, vamos al médico para el tratamiento. Señor Sefer, de ahora en adelante debe mantenerse alejado del estrés. No debe enojarse. No es recomendable. Y recomiendo que por un tiempo es mejor evitar estar como marido y mujer. ¿Qué? ¿Qué? Hola, pende. ¿Y a dónde va? Donde mis ojos no vean, para que así mi corazón pueda olvidar. ¿Cuándo piensa volver? Pembe se va, definitivamente. Adiós. Debo irme. Nos vemos. De verdad se fue. ¡Esta es una tragedia! ¡Yo creo que sucede! ¡Al buey se lo robaron de la granja! ¿Qué? ¿Quién se atrevería a robar a mi buey en pleno invierno? Quien lo haya robado ya lo debe haber faenado. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? ¡El faeno a mi pobre animal! Esta semana en Elif. ¿Vas a casarte aunque no quieras hacerlo? Sí, Gulnars. No tengo otra opción. Tengo que casarme para que Melec pueda ser libre. El matrimonio no es un acuerdo, Zeynep. No tienes que hacerlo. Mira en qué lugar estamos. Así. Que este es nuestro destino. Como ves, estoy aquí sin ninguna objeción. Creí que cambiarías de opinión. Todo tiene una razón. No trates de averiguar siempre todo. Es una emergencia. Tengo que localizar a Selim de inmediato. Tiene que ver con Zeynep. Los amigos de Selim siempre están reunidos en la cafetería. Puedes preguntarles. Una novia debe estar feliz, ¿cierto? Está bien, creo que ya nos conoceremos más. Sé que necesitamos conocernos mejor. Pero tendremos mucho tiempo desde ahora. Pero claro que quiero ver a Zeynep con su vestido de novia. ¿Zeynep es una novia? Llamada de Selim. Anda, contesta, anda. Contesta, Zeynep. Elif. De lunes a viernes a las 4 en ATV. Previamente desaparecieron. ¡Ayúdenme! Es uno de ellos.